Música Hoy la Fira Libre realizó una marcha autorizada por el sector céntrico de Colina en protesta a lo que se ha establecido como cambio de ubicación de la tradicional feria del juguete la cual se desplegará en la explanada o punta de diamante en el acceso sur a la comuna en una decisión que busca mejorar el servicio para el público y también a los comerciantes pese a lo señalado insisten en que la idea no lo favorece y que prefieren su lugar tradicional en las calles La Barca y María Esterfo en salida a pesar de los reclamos de vecinos de esos sectores por las molestias que causa la feria del juguete 12 días consecutivos cada año Colina Televisión Canal 6 estuvo reporteando en terreno y esto es lo que recogió de parte de los feriantes acerca de esta propuesta de reubicación de la feria del juguete Nosotros estamos exigiendo una cosa justa que resulta que el alcalde, o sea la señora Débora lo pide un proyecto de todos los años un calendario, un año calendario que es lo que pasa, que todos los años la feria queda en la calle La Barca nosotros estamos de acuerdo que él tenga protecciones de cambiar la feria pero él no la puede cambiar de una semana para otra que lo que estamos peleando ahora es que lo devuelva a la calle La Barca por este año y después que él vea lo que puede hacer con la feria del juguete Por su parte Colina Televisión tomó el parecer de vecinos del sector donde se instala cada año la feria del juguete quienes expresaron su molestia por lo que sucede en ese periodo ya sea por el ruido, los problemas de acceso a sus casas y la basura manifestando su aprobación a la idea de reubicar este comercio La molestia es que se desocupan muy tarde y la huya de los fierros que no dejan dormir, van a entrar los vehículos Sinceramente aquí no nos afecta mayormente lo único que molesta un poquito es que la suciedad muy tarde llega muy temprano, los fierros golpean mucho y la suciedad la recoge muy tarde El problema es el siguiente, que acá nosotros no tenemos espacio no tenemos cómo meter un vehículo no tenemos si hay algún enfermo, ni Dios lo quiera si hay algún incendio, las peleas, los robos, la bulla que acá nosotros pasamos aprieto por la cuestión de que no hay cómo salir estos vehículos se guardan a las 1, 2, 3 de la mañana recién Hay vecinos que han sufrido robos de vehículos También, y robos de la gente, antes que había ido a una casa acá al frente se metían a las camionetas, los cabros estos que vienen, andan por ahí Según lo señalado por la autoridad, este año se aumentarán los puestos disponibles en la Feria del Juguete y se habilitarán una serie de servicios para mejorar sus condiciones, tanto en beneficio de los comerciantes como también del público que asista a comprar regalos de navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!